Elsa Cid, en la Junta Vecinal del Barrio Lera, trabajando en un taller muy particular y tiene que ver con el reciclado de latas de bebidas. Latas, ya sea gaseosa o cerveza, lo que bienvenido sea. Bueno, ya pasamos los reciclados de papel de diario que hicimos este día, después con las botellas gaseosas y ahora nos toco las latas. No solamente hacemos reciclados, también hacemos pintura, un poco de pintura en tela, en madera y dibujo. Lo de la latas es interesante teniendo en cuenta lo que se habla en el día a día, con la cantidad de basura que se genera, el tema del colapso allí en el vertedero, dando una mano también desde ese lado. Y también las chicas hacen el reciclado de las bolsas de leche, de los sachets de leche también hacen bolsas. Y bueno, todo un poco, tratamos de no tirar nada, de lo que podemos juntar, y bueno, inventamos y hacemos, y bueno, pintamos, y bueno, todo un poquito. Es una buena terapia. ¿Qué hacen con las latas? A ver que, por ejemplo, ahí vemos una pava, ¿qué más? Y bueno, hacemos ollitas, sartenes, pavas, de todo un poco. Yerbera, azucarera, a esta ollita presión, bueno, todas esas cositas pequeñeces. Porque nosotros hacemos la presentación de cada seis meses, porque tenemos el taller que depende del CAT, dos, tres, y el taller que depende de la SEB. Y bueno, hacemos las presentaciones. Cuando nos piden, entonces preparamos, preparamos un montón de cositas y bueno, esto viene, está recién en proceso. Después viene la pintada, después, qué sé yo, hacemos un poco de coupage o pintamos a mano y hacemos todo eso. Las lunas enganchadas las vemos ahí. Sí, las chicas son... Hoy me faltaron algunas, porque bueno, a veces el tiempo tampoco acompaña y a veces, qué sé yo, les duele un poquito algo, están ocupadas en otra cosa. Pero bueno, nos juntamos de ocho, diez mujeres. ¿Qué días? Los lunes y los miércoles, siempre de 14 a 16 horas. Los lunes y los miércoles, siempre de 14 a 16 horas.